Hola, mi nombre es Mingo, el día de hoy les voy a enseñar algo muy curioso, y es algo bien especial. Esperen, no se vayan, en realidad soy yo, fíjense bien, pues ahorita no tengo mi cara, pero ahora sí. ¡Atención, voy a hacer algo increíble! ¡Tarán, lo he! Ahora estoy en una versión con este. ¿Qué te hago? Mmm, parece que la primera parte de este video está muy simple. Además, este modelo 3D que hice, lo veo muy feo. Sí, ya sé. Ahora voy a mejorar el modelo 3D. Voy a hacer otro trabajito. Y espero que les guste el resultado final. Antes de continuar, quiero aclarar algo. No soy un experto manejando estas cosas del 3D, pero espero que les guste. Además, yo realicé unas cosas que sé. Algunos conocimientos y pasos que yo aprendí anteriormente. Bueno, puede ser que en un futuro pueda mejorar mucho más y que mejor es trabajo. Ahora sí, continúo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.